No hay más que una sola iglesia. Para los paganos y para los protestantes hay muchas iglesias y todas las iglesias son iguales. Pero eso es para el mundo. Eso es para los que no creen en la palabra de Dios. Ustedes escuchan a los protestantes decir que ellos son creyentes, que ellos son cristianos. Ustedes van a descubrir con toda claridad que en el fondo no son ni cristianos, ni creyentes, ni evangélicos. Esos nombres se los ponen para que la gente les crea las mentiras que ellos dicen. ¿Por qué no son evangélicos? Porque el Evangelio dice que Jesucristo fundó una iglesia. Y ellos dicen que no. Que Jesucristo no fundó ninguna iglesia. Y que todas las iglesias son iguales. Que la iglesia no salva a nadie. ¿Por qué no son cristianos? Porque Jesucristo fundó una iglesia y dio una orden a Pedro. Y le dio las llaves a Pedro. Y está escrito y hay testimonio. En la palabra de Dios, ahí está el testimonio, están las pruebas. Cristo fundó una iglesia y le da a Pedro las llaves. Ellos dicen que no es así. Dicen que el Papa es la bestia, el Anticristo. Pero entonces, ¿cómo es que son cristianos? Si el mismo Jesucristo lo dice, ¿por qué no lo creen? Porque no son creyentes, son creyones. Vamos a escucharlo. Mateo 16, 18. Jesús funda. ¿Cuántas iglesias? Ustedes me van a ayudar a ver cuántas iglesias. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otra vez. Mi, ponga cuidado. Edificaré mi iglesia. Obsérvenlo con la lupa para ver cuántas iglesias fundó Cristo. Edificaré mi iglesia. El que me diga que Jesucristo está hablando aquí de muchas iglesias, se la fumó verde. Se la fumó verde. Otra vez. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una iglesia. ¿Por qué se llaman cristianos y no hacen caso a lo que dice Cristo? ¿Por qué se llaman evangélicos y no creen en el evangelio? ¿Qué está pasando? Algo pasa. No hacen caso a lo que dice Jesucristo. No les importa lo que diga el evangelio. Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera aunque le quitaron sabiduría. La Biblia de los protestantes. Lo que diga Jesucristo a ellos le importan conmigo. Lo que diga el pastor. El pastor dice que Cristo no fundó ninguna iglesia, que todas las iglesias son iguales, que ninguna iglesia salva, que la iglesia es verdadera la de nosotros. ¿Y por qué le creen a un hombre y por qué no le creen a Cristo? ¿Qué es lo que necesitan para creer? ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Nosotros los católicos no ponemos perros. Si la Biblia dice que Jesucristo fundó una iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros decimos hay una sola iglesia y punto. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesucristo. Somos cristianos, le creemos. Somos creyentes, le creemos a Cristo. Somos evangélicos, creemos en el Evangelio. Los protestantes para engañar a la gente, nosotros somos cristianos evangélicos, ni cristianos ni evangélicos. No creen en el Evangelio y no le creen a Cristo. Entonces, ¿cómo le llaman cristianos? Bueno, ciertamente, que al recibir el bautismo, pues son cristianos, pero a medias. ¿No son reales? Porque son falsos cristianos, porque no creen en Cristo. Lo que Jesucristo diga, para ellos no tiene nada que ver. Miren, repítelo de nuevo. ¿Tú eres Pedro? ¿Tú eres Pedro? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí está claro que Jesucristo fundó una iglesia y que es de él. ¿Cómo sabemos que es de él? Porque dice, mi iglesia. La iglesia mía es de yo. En el Evangelio dice que hay una iglesia donde usted y yo tenemos que vivir. Pero esa iglesia tiene que ser de Cristo, porque dice, mi iglesia. O sea, que usted cristiano, yo cristiano, no puedo vivir en otra iglesia que no sea la iglesia de Cristo. Esa que Jesús dijo, sobre Pedro, sobre esta perra edificaré mi iglesia. Solo hay una iglesia que le pertenece a Cristo. Y en esa iglesia que le pertenece a Cristo es donde usted y yo tenemos que estar. Y esa es la iglesia católica donde hay un papa encargado de esa iglesia. ¿Y por qué entonces los protestantes fundan cada día más supuestas iglesias? Cada día una iglesia nueva. Le ponen nombres raros. Diversos nombres. Diversos nombres. Y si cualquiera de ustedes hoy día se mete a protestantes y funda una iglesia porque tiene labia y se encuentran unos tontos que lo sigan y lo llamen pastor, usted puede fundar una iglesia. ¿Y qué pasa si funda una iglesia? Si dice que es la iglesia suya de usted, nadie lo va a seguir. Pero si usted se funda hoy, 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 una iglesia y dice que es la de Cristo, cualquier tonto, cuando escuche que es la de Cristo, pues se mete con usted porque dice yo quiero estar en la iglesia de Cristo. Pero no se da cuenta que la fundó ese tonto hoy. ¿Cómo va a decir que es de Cristo? De Cristo es el puro nombre. Pero no la fundó Cristo. Esta es de ese julano pastor que la fundó. Pero la ignorancia de la gente, la ceguera, la oscuridad de la gente es tan grande que aunque la acabe de fundar, dice que es de Cristo y ya los otros tontos dicen esa es la iglesia de Cristo. La de Cristo lleva dos mil años, no sean tontos. Pero el mundo de hoy anda tan confundido, tan engañado, el diablo les ha lavado el cerebro a la gente, el diablo les miente por allí y para acá, que la gente ya no sabe ni qué creer. Y a cualquier tonto le cree que es pastor y que fundó la iglesia de Jesucristo. Porque algunos otros tienen visiones. Yo tuve una visión y un ángel del cielo me dijo, ¡Pánfilo! La iglesia de Cristo se destruyó, funde ahora usted una nueva iglesia. Y así engañan. Porque cuando Jesucristo funda la iglesia dice que nadie la puede vencer. Pongo que hago otra vez. Tú eres Pedro, tú eres esta piedra y eres mi iglesia y ya verás que nadie la va a vencer. Pongo que hago. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a ver si el diablo la puede vencer. Vamos a ver. Porque ellos dicen que el diablo la venció, que se acabó. Entonces, por eso ellos tuvieron una visión de que tenían que fundar una nueva iglesia. Vamos a ver. Y las puertas del Hades Las puertas del Hades significa la fuerza del infierno, la fuerza del diablo, de la oscuridad, de las tinieblas, del enemigo. Vamos a ver si la puede vencer o no. No prevalecerán contra ella. Jamás la pueden vencer. No prevalecerán contra ella. O sea, que Jesucristo garantizó que la iglesia de él no la puede destruir ni el mismo Satanás en persona. Cuando los protestantes dicen, sí, Cristo fundó la iglesia católica, pero vino Constantino y la destruyó, pero vinieron los papas malos y la destruyeron. Mentiras. Jesucristo dijo, nadie la podrá vencer. Eso significa la fuerza del Hades no prevalecerán contra ella. Es una iglesia fundada por Cristo, Cristo la defiende, Cristo la va a mantener hasta el final. Así le dijo a los apóstoles, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Jesucristo lo garantizó, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No me pierdan ahí, búsquenlo para que vean. Para que ustedes se den cuenta que Jesucristo no dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo si se portan bien. pero si se portan mal voy a mandar a un pastor para que funden a la iglesia. Voy a mandar a Martín Lutero para que funden a los protestantes. No, Jesucristo fue claro, no puso condiciones, dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí viene, atención. Y he aquí. Y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí no hay opción a fundar otra iglesia porque la iglesia de Cristo se acabó. No, él es Dios y él dio su palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo tiene palabra y tiene palabra de vida eterna. No falla, no miente, no engaña. Es Dios y su palabra se cumple. Fallará primero el sol, la luna y la estrella antes que falle la palabra de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es que los protestantes no han escuchado eso. Claro que sí no han escuchado. ¿Y por qué no lo creen? Porque son creyones, no son creyentes. Es que no están en el Evangelio. Sí, ¿por qué ellos no lo enseñan? Porque ellos no son evangélicos. Ellos se llaman evangélicos, pero no lo son. El Evangelio dice que Cristo fundó una iglesia, que dijo que nadie la podría vencer, él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y los protestantes dicen no. La iglesia se acabó, Constantino destruyó la iglesia y entonces Cristo mandó a Martín Lutero en el año 1520 a fundar una nueva iglesia y ahora al pastor Petro Nilo ahora en pleno siglo XXI lo mandó a hacer la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo se acabó. Así andan engañando a la gente. Volvemos a Mateo 16, 18. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él es el que la funda, él es el que la construye, él garantiza que estará hasta el fin del mundo, nadie la podrá vencer, pero ojo, ¿cuál es la diferencia entre una secta y la iglesia católica? ¿Cuál es la diferencia entre los protestantes y los católicos? Miren la diferencia, sigan, pongan cuidado a lo que viene. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A Pedro lo puso encargado de la iglesia y le dio las llaves del reino de los cielos. Usted sabe lo que significan las llaves que usted puede abrir y puede cerrar. La llave significa yo confío en ti, yo te entrego con plena confianza las llaves de la casa. Pero en este caso no es de la casa, es la llave de qué. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, teológicamente quiere decir que para usted y yo poder entrar al cielo, Jesucristo fundó una iglesia, dejó un encargado en esa iglesia y de manera figurativa, simbólica, le dejó la llave del reino de los cielos que en castellano significa que para usted y yo poder entrar al cielo tenemos que estar en la iglesia que fundó Cristo. Pues es la única iglesia que tiene las llaves del reino de los cielos. Ahora comprenden por qué yo Luis Eduardo no me hago protestante, por qué no soy testigo de OAPEN, de costal, adventista, evangélico, porque ellos no tienen las llaves del reino de los cielos. Ellos lo que hacen es engañar a la gente, fundan su propia iglesia para hacer como la revancha a Cristo, como hacer la oposición a Cristo, como para dividir la iglesia de Cristo, guiado por el diablo. Pero la verdad es que Jesucristo funda una iglesia, se lo estoy mostrando, si no está en la Biblia no me crea, pero si está en la Biblia Reina Valera, usted verá si lo cree o no lo cree, yo solamente como sacerdote del Dios Santísimo lo único que tengo que hacer es mostrárselo a ustedes, que me crean o no me crean es el problema de ustedes. A mí me mandaron fue a mostrarle a ustedes como sacerdote lo que Dios hizo, lo que Dios manda, lo que Dios quiere. Dios fundó una iglesia, a Pedro le encarga esa iglesia, le dice que nadie la puede vencer, le da la llave del reino de los cielos para que todo aquel que quiera entrar al cielo se meta a la iglesia donde está Pedro y pueda entrar al cielo sin dificultad. El diablo no quiere que entremos al cielo y le dice pues yo le regalo otra iglesia, yo le regalo una iglesia donde usted se sienta bien, donde usted se sienta bonito, donde usted se sienta a gusto, donde la gente lo trate bien y usted está feliz ahí. Pero esa tiene la llave del reino del cielo, a mí que me importa, yo no lo quiero llevar para el cielo, yo me lo quiero llevar para el infierno, a mí me importa que usted se sienta a gusto que esté dormido en la palma de las manos los tengo tranquilos que usted no se sienta molesto o usted se sienta a gusto que lo traten bien para que usted no se vaya de ahí. ¿Por qué en la secta lo tratan bien a los protestantes? Para que no se vayan de ahí nunca, ahí los tiene el diablo en las manos, tranquilo, no busquen la iglesia de Cristo que tiene la llave del reino de los cielos, no lo busquen, aquí ustedes también, aquí también y entonces los protestantes dicen yo no me salgo de aquí porque yo me siento muy bien, allí se canta, allí se ora, allí se reza, allí se lee la Biblia, allí se hace esto, yo me siento a gusto, allá me tratan bien, en la puerta me reciben, me dicen adelante, en la iglesia católica ni siquiera me reciben, entonces yo me siento a gusto y la pregunta es, ¿debemos estar en una iglesia donde se sienta a gusto o en la iglesia que fundó Cristo que tiene la llave del reino de los cielos, ¿a dónde debería estar? Ahí está el detalle, esto no lo sabe la gente, entonces la gente anda buscando como en un supermercado, a ver qué es lo que me gusta, ahí está el error, el relativismo, todo es relativo, eso es relativo, no importa, cualquier iglesia salva, eso con tal, el mismo Dios, la misma Biblia, cualquier iglesia salva, no, no cualquier iglesia salva, porque Cristo vino a salvar la iglesia, fundó una iglesia, Él va a salvar una iglesia, la iglesia es su cuerpo, y Él viene a buscar su iglesia, ahora, si Él viene a buscar su iglesia, pues yo tengo que estar en esa iglesia, ¿qué hago yo en otra iglesia? Tengo que estar en la iglesia que fundó Cristo. Ahora, ¿y para qué fundó Cristo la iglesia? Aquí ya vemos que Cristo la fundó, a Pedro le dio las llaves del reino de los cielos, lo que ha de quedar atado, lo que desate quedará desatado, nadie puede negar, aunque sea protestante, no me puede refutar, puede decir que no, pero no me puede refutar porque están las pruebas, Mateo 16, 19 ya, las pruebas están de que Cristo fundó la iglesia, a Pedro le dio las llaves y le dijo lo que ha de quedar atado, lo que desate quedará desatado, listo, pruebas, tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Pues irme en la iglesia donde está el representante de Cristo que es el Papa, que es el jefe, el que tiene las llaves del reino, para yo poder entrar al reino de los cielos, pero yo me voy a otra secta, pues vete a otra secta, ¿cuál es el problema? Solamente que ahí no tienen las llaves del reino de los cielos, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia católica y una iglesia protestante? Que la iglesia católica tiene las llaves del reino de los cielos y los protestantes no, ¿cuál es la diferencia? Que la iglesia católica tiene al Papa, al que Cristo encargó, le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra y ficaré en mi iglesia, a ti te doy la llave del reino de los cielos y los protestantes no lo tienen, como no lo tienen, ellos mismos se forman un pastor, buscan a un tonto por ahí, que ojalá haya salido de la cárcel y que tenga, allá le metieron todas las mentiras que tenían que meterle y sale fundando una iglesia y dice, yo soy pastor, ella, ese pastor, pero, ¿y esa iglesia tiene la tumba de los apóstoles? No, ¿esa iglesia hizo la Biblia? No, no me importa, lo importante es que ahí se sienta bien, no, la iglesia católica hizo la Biblia, la iglesia católica tiene la tumba de los apóstoles, la iglesia católica tiene dos mil años, porque la de ellos no, tan sencillo como eso, ¿y para qué fundó Cristo la iglesia? ¿para qué la fundó? Si usted mira San Pablo, es uno de los que explica para qué Cristo fundó la iglesia, en Efesios capítulo 3 versículo 21, ahí va a decir que a Dios se le da la gloria en la iglesia, Cristo fundó en la iglesia para que usted y yo le demos culto a Dios en la iglesia, la gloria a Dios en la iglesia, esa iglesia tiene la llave del reino en los cielos y Efesios 3 20, 21 dice que al Dios poderoso que está por encima de nosotros, ese Dios a Él se le da la gloria en la iglesia, o sea que Cristo fundó la iglesia con un propósito, que le demos la gloria a Dios en la iglesia, para eso la fundó, pongan cuidado el 21, ¿qué dice el 21? escuche, escuche, el 21 a Él sea gloria en la iglesia, ¿para qué fundó Cristo en la iglesia? vean, ¿para qué fundó Cristo en la iglesia? otra vez, a Él sea gloria en la iglesia, para que nosotros le demos la gloria a Dios, ¿dónde? en la iglesia, eso está en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, entonces que un protestante me explique por qué ellos dicen que la iglesia no es importante, si aquí la Biblia me dice a Dios se le da la gloria en la iglesia, y no habla de varias, de una sola, otra vez, a Él sea gloria en la iglesia, una sola iglesia, ahí no dice a Dios se le da la gloria en las iglesias, en cualquier iglesia, no Señor, Cristo fundó una sola iglesia, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una, a Dios se le da la gloria en la iglesia, pregunto, ¿cómo le van a dar los protestantes la gloria a Dios si no están en la iglesia? Ah, pero yo estoy en la iglesia de Petronilo, perdón, 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 Jesucristo fundó la iglesia de Él una sola para darle la gloria a Dios en la iglesia, y no hay permiso para fundar otra iglesia, que me muestre cualquier protestante y con él me puede tapar la boca, como estamos a través de las redes sociales que me tapen la boca, mándeme un capítulo y un versículo donde diga que cualquier persona puede fundar otra iglesia, donde Jesús le diga a los apóstoles, ustedes pueden fundar otra iglesia, todas las iglesias son iguales, que me lo muestre, o cualquier pastor puede fundar una iglesia, cualquier persona puede fundar una iglesia, eso no lo dice la Biblia, la Biblia dice que Jesucristo fundó una iglesia, y Él estará con esa iglesia todos los días hasta el fin del mundo, a Dios se le da la gloria en la iglesia, porque no hacen caso, no es que son evangélicos, ellos no son evangélicos, son evangélicos, con H y vamos a ponerle con B de burro y vamos a ponerle con K y con Z al final, evangélicos, esos no son evangélicos, son evangélicos, son falsos, porque si fueran evangélicos podrían ver en el evangelio que Cristo fundó una iglesia y dice a Dios se le da la gloria en la iglesia, y vamos a ver hasta cuándo se le da la gloria en la iglesia, puede ser que diga hasta que vengan los evangélicos, hasta que venga Martín Lutero, hasta que venga Carlos Parano o cualquier tonto a fundar otra iglesia, vamos a ver hasta cuándo, otra vez, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, hasta cuándo, vamos a ver, por todas las edades, por todas las edades, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, amén, amén, que está diciendo, que nunca, nunca se va a destruir esa iglesia, y que nunca Dios va a cambiar de opinión, a Dios la gloria en la iglesia, por todas las edades, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, amén, y amén significa, así es, así será, gústele que no le guste, he dicho, caso cerrado, no se hable más, que es lo que no entienden de ahí los protestantes, si está tan claro, y lo estoy leyendo de la Biblia de ellos, la Reina Valera, Biblia protestante, ¿por qué no lo entienden? ¿Qué necesitan? Es más, todavía lo estoy leyendo con la lupa, le pongo la lupa para que se den cuenta, ¿qué es lo que no entienden? Ah, viene cualquier tonto, funda una iglesia, dice que cualquier iglesia salva, todas las iglesias son iguales, pero ¿dónde lo dice? Por favor, dame capítulo y versículo, dame capítulo y versículo donde diga que todas las iglesias son iguales, que Cristo fundó muchas iglesias, y que eso es lo mismo, cualquier iglesia, por favor, ¿por qué dicen cosas que no están en la Biblia? ¿Por qué dicen mentiras? ¿No es que son bíblicos? ¿No es que son evangélicos? Que me tapen la boca. Ah, pero como saben que los católicos no leen la Biblia, saben que los católicos no están enterados, no están formados, son ignorantes de lo que dice la Biblia, entonces vienen y engañan, es que la Biblia dice que cualquier iglesia salva, que ninguna iglesia salva, que todas las iglesias son iguales, que Cristo no fundó ninguna iglesia, ¿cómo que no? Y ahí está escrito, por favor. Pero ¿para qué más fundó Cristo la iglesia? Primera de Timoteo 3.15. ¿Para qué más fundó Cristo la iglesia? Porque Cristo fundó la iglesia. Ya vieron ustedes, tú eres Pedro, sobre esta piedra y decir que eres mi iglesia. ¿Para qué? Para que a Dios se le dé la gloria en la iglesia. ¿Para qué más fundó Cristo la iglesia? Según dice Pablo a Timoteo, Pablo le escribió a Timoteo una carta y le dice para qué fundó Dios la iglesia. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Ahora vean para qué fue fundada esa iglesia. Escuche. Columna y baluarte de la verdad. Para ser Columna y baluarte de la verdad. Para ser Columna y baluarte de la verdad. Cristo fundó una iglesia para que fuera Columna y baluarte de la verdad. Si usted quiere estar en la verdad debe estar en la iglesia que fundó Cristo que es Columna y baluarte de la verdad. Que en castellano significa que si usted no está en la iglesia de Cristo y está en una secta usted no está en la verdad. Lo engañaron. Le metieron gato por liebre. Lo engañaron. Si usted no está en la iglesia de Cristo lo engañaron por ignorante. yo una vez me tocó que ir a Varinas y fue Varinas tenía un hambrero más grande y llegué a Varinas y le dije señora ¿tiene pescado? En el restaurante. Me dijo si hay pescado. Le dije ¿qué pescado hay? Me dijo bagre bagre guisado con esta hambre bagre guisado llegué donde tenía que llegar. Yo quiero bagre guisado. Cuando llega me sirve yo veo pescado y digo esto no es bagre pero de todas maneras me lo voy a comer. Me lo comí. Llega la señora y me dijo ¿cómo estaba el bagre? Dije ¿cuál bagre? Dije ¿por el bagre que le serví? ¿querrá decir la sierra cuca? Dijo ay perdone señor yo no sabía que usted conocía de pescado. Si era sierra cuca pero ¿cómo le había decir yo que era sierra cuca? Le dije sí señora yo nací en el río yo nací en el río a mí no me mete gato por libre yo sabía que era sierra cuca y yo aprendí a comer de todo y usted hay una gran diferencia entre el bagre y la sierra cuca pero un tonto que no conozca le meten sierra cuca por bagre. Así hacen con los católicos católicos que no conocen nada les dicen no eso es lo mismo eso es lo mismo ser católico que sea protestante eso es lo mismo vente conmigo que eso es lo mismo lo mismo no no es lo mismo solo un ignorante puede decir que es lo mismo y si no le pongo ejemplos para que se den cuenta que no es lo mismo para ustedes ¿quién es Jesús? Dios para un testigo ¿quién es Jesús? Superman pero Jesús no es Dios la santidad de maternidad ¿qué es para ustedes? Padre y Espíritu Santo solo yo en tres personas para los pentecostales unidos ¿qué es la santidad de maternidad? el diablo díganme si es lo mismo solo un ignorante dice que es lo mismo la hostia ¿qué dicen los testigos? Jehová ¿qué es la hostia? Satanás ¿y para ustedes y para mí ¿qué es la hostia? Jesucristo Dios solo un ignorante así sea cura o sea obispo quien sea pero es ignorante en la doctrina de los protestantes dice lo mismo es ignorante en la doctrina de los protestantes dice eso lo mismo entonces Cristo fundó una iglesia esta iglesia es para darle la gloria a Dios por todas las naciones y todos los tiempos amén y luego dice esa iglesia es fundamento y base de la verdad o sea para que la verdad esté en alto para que se conozca la verdad Cristo fundó la iglesia y por eso usted verá que en la iglesia católica está la verdad si no han visto los videos véanlo padre Luis Toro en YouTube vean como he debatido con muchos pastores porque ellos que saben mucho y que conocen la Biblia porque no son capaces de demostrar que yo estoy equivocado dicen que yo soy mentiroso y todo pero no lo comprueban con la Biblia yo se lo compruebo a ellos yo les digo ustedes están equivocados y les muestro capítulos y versículos y les compruebo que están equivocados que son falsos yo sí se lo compruebo porque ellos no lo hacen conmigo porque la iglesia es columna y base de la verdad porque en la iglesia católica tenemos la verdad verdadera la que dejó Cristo y la iglesia es columna de la verdad y porque el diablo sabe que la iglesia es columna y base de la verdad el ataque de todas las sectas contra quien es contra la iglesia católica ustedes no se dan cuenta que las sectas estén echando cuchillo entre ellos mismos todos ellos a pesar de que son distintos se quieren mucho pero la iglesia católica oh la gran prostituta la gran Babilonia ahí ya está todo la gran prostituta imagínense que le digan a su mamá prostituta no le están diciendo nada bueno la gran prostituta a la iglesia católica habrá un insulto más grande no y por qué no le dicen la gran prostituta a las otras sectas no porque son los mismos son los mismos solamente cambian el nombre pero el papá el fundador es el mismo el diablo pero la iglesia católica columna y base de la verdad es la que fundó Cristo y es la verdadera ellos tienen que atacarla y es la verdadera